Hola, mi nombre es Andrea Cascallar Fuentes y hoy voy a hablaros de la inteligencia artificial y en particular de la computación evolutiva para la resolución de problemas. En primer lugar vamos a ver qué es lo que entendemos por inteligencia artificial, ya que como vemos en este vídeo solemos tener una visión distorsionada de lo que realmente es, imaginándonos robots con habilidades mucho mejores que las que un humano podría tener, con mucha precisión y siendo perfectamente capaces de resolver tareas sin ningún problema. Sin embargo, en la realidad no estamos todavía en esos niveles, sino que estamos más bien en este segundo vídeo, donde todavía queda mucho camino que recorrer. De hecho, este vídeo forma parte de una competición mundial de fútbol que hay, donde diferentes grupos de investigación trabajan sobre sus robots y luego hacen una competición de fútbol. En este vídeo podemos ver otro ejemplo en el que un robot sube las escaleras y en principio parece que lo hace bien, tal y como lo haríamos cualquier humano, sin embargo llega un momento que pierde el equilibrio y por lo tanto se cae. Como podemos ver, vamos por el buen camino, sin embargo queda todavía trabajo por realizar y ciertos detalles que solucionar. Sin embargo, a pesar de que esto pueda parecer que estamos por el mal camino, no todo son malas noticias. Y es que actualmente ya utilizamos en nuestro día a día aplicaciones que son fruto de la investigación de inteligencia artificial, como por ejemplo los asistentes virtuales como Siri o Cortana. Otro ejemplo destacable sería el AlphaGo, que es una inteligencia artificial desarrollada por Google para jugar al Go, un juego de origen asiático que es incluso más difícil que el ajedrez. Esta inteligencia artificial fue capaz de ganarle al campeón del mundo en este juego. Otro ejemplo sería la conducción autónoma. En este vídeo se puede ver la pista que Uber tiene y donde hace pruebas y se puede ver que este problema está muy bien solucionado, viendo cómo los coches son capaces de reaccionar a estímulos externos, como puede ser la presencia de un peatón, de una bicicleta, por ejemplo, o un estímulo imprevisible, como puede ser que un coche se meta adelante y ser capaz de reaccionar a tiempo para no colisionar. Después de ver estos ejemplos, nos preguntamos qué es lo que abarca la inteligencia artificial. En primer lugar, una de las tareas que se resuelven con inteligencia artificial es la interacción con el mundo real, es decir, percibir lo que hay a nuestro alrededor, comprenderlo y actuar en consecuencia. Como por ejemplo se ve en el vídeo que el robot es capaz de detectar una puerta, es capaz de abrirla, salir y una vez que se encuentra afuera es capaz de no chocarse contra los obstáculos que se encuentran, como por ejemplo los árboles, y capaz de andar por un terreno que es difícil y irregular, como es la nieve, como más o menos lo haríamos un humano, es decir, parece que a veces pierde un poco el equilibrio, pero es capaz de corregirlo sin caerse al suelo. De esta forma, pues, podemos ver que son capaces de actuar en consecuencia según lo que va sucediendo. Como en este ejemplo, el robot tiene como objetivo coger la caja, sin embargo se le están presentando estímulos externos, en este caso, que este hombre le aparte la caja o se la quite. Sin embargo vemos que él vuelve a iniciar su tarea para conseguir la caja, la detecta, la intenta volver a coger, y cuando se la vuelven a quitar, vuelve a hacerlo. Y vemos que cumple la primera ley de Asimov, que dice que un robot no puede dañar a un humano, porque la verdad es que ante esta actitud por parte del hombre podría ser fácil que alguien se pusiera nervioso. En este tercer ejemplo vemos como alguien lo empuja y se cae, como nos pasaría un humano, sin embargo consigue volver a levantarse y coger equilibrio de una forma bastante eficaz. Otro ejemplo de tarea sería buscar la mejor solución. Este problema se llama optimización, en este caso vemos el juego del Mario, y estas líneas rojas nos indican la mejor trayectoria posible. De esta forma conseguiríamos no solo pasar el nivel y ganarlo, sino conseguir la máxima puntuación posible, superando a jugadores reales. En esta lista podemos ver algunas de las múltiples técnicas que han sido desarrolladas en la inteligencia. artificial para la resolución de problemas, como puede ser búsqueda en profundidad, redes neuronales, etc. En este caso nos vamos a centrar en los algoritmos evolutivos, que como su nombre propio indican están basados en la evolución que las especies han sufrido a lo largo de los años para adaptarse a su medio. Y es que si lo pensamos, el mejor tipo de inteligencia que conocemos es la que posee el ser humano, y no es más que una característica fruto de la adaptación a lo largo del tiempo del ser humano para sobrevivir a su medio. Así como otros animales han desarrollado fuertes garras o dientes, en el caso de los humanos hemos desarrollado la inteligencia. La evolución es un ciclo que se repite de forma indefinida, que está formada por tres fases. En primer lugar está la selección, y es que tenemos un conjunto de individuos que están expuestos a estímulos externos que hacen que su supervivencia se ponga en peligro. También, dependiendo de lo bien adaptados o no, que estos individuos estén al medio, serán capaces de sobrevivir. Este grupo de individuos que sobrevivan a la selección serán los que tengan descendencia durante la reproducción. Es el momento en el que se produce la segunda fase de la evolución, que es el cruce, donde la información genética de los padres se mezcla pasándose a su descendencia. Esto significa que la nueva descendencia estará como mínimo también adaptada al medio como sus padres. Por último, la última fase es la mutación, y es que a veces por estímulos externos, como por ejemplo radiación, o por problemas en el proceso de copiado, se producen cambios de forma aleatoria, como podemos ver en esta imagen. Es importante tener en cuenta que la evolución no busca soluciones perfectas, sino aquellas que estén adaptadas a su medio. Tanto el león, que es un animal fuerte y rápido en su medio, como el oso perezoso en el suyo, son soluciones bien adaptadas. Esto provoca que un cambio en el medio altere la capacidad de supervivencia del individuo, de forma que aquellos que sean capaces de adaptarse nuevamente a las nuevas condiciones serán los que pasen descendencia. A continuación, vamos a hablar de los algoritmos evolutivos y cómo han aprovechado estas características para solucionar los problemas que hemos comentado previamente. En primer lugar, vamos a ver qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos necesarios para realizar una tarea o resolver un problema. En este gráfico vemos un ejemplo de ir a una charla. El primer paso sería ir a la charla. Una vez que estamos en la charla, si estamos aburridos y tenemos un amigo al lado, hablaremos para distraernos. Si estamos aburridos y no tenemos un amigo a nuestro lado y tenemos la opción de abrir el ordenador o el móvil, pues abriremos YouTube, buscaremos vídeos, disimularemos, etc. En caso de que no estemos aburridos, atenderemos. Y este proceso se repetirá cíclicamente hasta que la charla termine. En este caso vemos el mismo ejemplo, pero en lenguaje de programación. Y es que para que los ordenadores entiendan lo que nosotros queremos que ellos hagan, tenemos que traducírselo de alguna forma. Y en este caso, el código que vemos a la izquierda representa el gráfico que os he explicado previamente. Entonces, ¿podemos hacer que un algoritmo imite la evolución para generar soluciones que estén bien adaptadas a un problema? La respuesta es sí, porque si no, no tendría sentido que yo estuviese explicándoos todo esto. Y se hace de la siguiente forma. En primer lugar, se crea una población inicial de elementos totalmente aleatorios, de forma que estarán o no bien adaptados a lo que queramos conseguir, pero en primer lugar, no lo vamos a saber. Lo que hacemos con esta lista de individuos es cruzarlos, de forma que se genera una descendencia que tiene información de cada uno de los padres. La siguiente fase sería la mutación, donde se producirían cambios aleatorios. Y habría una fase de evaluación, en este caso la selección, que nos diría si los individuos están bien o no adaptados. Y aquella lista de individuos mejor adaptados serían los que pasaríamos a la segunda fase para que se cruzaran. Y así, durante un determinado número de veces, hasta conseguir un conjunto de individuos que sí que esté bien adaptado. Aquí vemos un ejemplo, y es para buscar el mejor polinomio que represente a estas gráficas. En este caso, lo que haríamos sería que los coeficientes fuesen los genes. Y empezaríamos, como vemos en este ejemplo, con índices totalmente aleatorios, de forma que en el primer paso no se corresponderían para nada a la curva. Pero con el suficiente número de intentos, al final conseguiremos una ecuación que represente bien la curva que queremos. Como se puede ver, en el primer paso se cruzarían los individuos. Lo que hacemos en este caso es intercambiar los índices de uno con el otro. Luego vemos cómo se producen mutaciones, y es que vemos que pasamos, en este caso, a tener un 0,01 a tener un 7,85. Con los suficientes cambios aleatorios conseguiríamos, como he dicho, un polinomio que represente la gráfica que estamos buscando. Aquí os dejo este enlace, donde podréis, si queréis, probar esta simulación, en la que lo que se buscan son coches que sean capaces de recorrer la máxima distancia posible en este terreno sin quedarse atascados. Lo que sucederá es que aquellos que consigan recorrer mayor distancia serán el conjunto de individuos que pasen a la generación siguiente y le pasen sus características a los hijos, de forma que, cuando pasen el suficiente número de iteraciones, conseguiremos un coche que sea capaz de recorrer este camino sin quedarse atascado. Como podemos ver aquí, nos va diciendo cuántas generaciones llevamos, los coches que nos quedan vivos, que todavía nos han atascado, y la distancia que están recorriendo. Es interesante que probéis con diferentes gravedades, ya que si cambiamos esto, hacemos que, al final, si cambiamos el medio, lo que vemos es que un coche que a lo mejor estaba bien adaptado con la gravedad de la Luna, de repente la gravedad de Júpiter deja de estarlo. Aquí tenemos otro ejemplo al que podéis acceder con esta URL si os interesa. En este caso, lo que se busca es que estos individuos sean capaces de andar. Al principio, como veis, apenas consiguen dar un paso, pero, a lo largo de las iteraciones, conseguirán, poco a poco, moverse un poco más. Aquí vemos las puntuaciones de los individuos, y aquellos dos que consigan estar más tiempo de pie serán los padres, por así decirlo, en la generación siguiente. Por último, os muestro un juego que fue desarrollado en el Citius, que está basado en el popular juego Space Invaders, donde la diferencia es que es un algoritmo evolutivo el que controla la generación de nuevos individuos. Lo tenéis disponible en esta URL si os apetece jugar y probar. Como os decía, en este caso es un algoritmo evolutivo el que controla cómo se generan nuevos individuos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta lo que hemos visto, es decir, que las características de los padres se van a pasar a los hijos. Y lo que la evolución busca es que estén lo mejor adaptados al medio para sobrevivir. Por lo tanto, es interesante que penséis cuáles son las características de los individuos, que en este caso hacen que sean más difíciles de matar, y por lo tanto, cuáles deberíais matar primero. Esto ha sido todo, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya sido entretenido, y que os sean de utilidad tanto la explicación como las simulaciones y el juego si los probáis. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactarme en este correo electrónico o ver más sobre mi investigación en la URL que os dejo aquí. Muchas gracias de nuevo y un saludo.